La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Cuidemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza. La alimentación, la cosecha... Parte del trabajo que venimos realizando, un grupo de compañeros que estamos preocupados por la biodiversidad de las semillas autóctonas, hemos venido trabajando en la conformación de un equipo de trabajo en el cual ustedes, por estar aquí en este momento, están participando y de hacer de forma colectiva, por medio de un debate abierto, un debate popular, una ley de semillas donde todos participemos, donde todos tengamos que aportar. Desde lo que siembra, hasta de las amas de casa que están preocupadas, muchas personas nos hablan de nosotros. Concha, de nosotros no queremos los transgénicos, pero a lo mejor el aceite de soya que me venden es transgénico, porque viene de Brasil. Entonces, toda esa preocupación, nosotros tenemos que tener un marco jurídico y en eso está la ley. Recordemos que Estados Unidos lanza la propuesta de los transgénicos en el año 1994 y lanza sus primeros experimentos de dominación de la semilla con México y con Canadá a través del Tratado de Libre Comercio, el TLC. Luego intenta esa propuesta a Acacia Suramérica a partir del año 2000, pero en el año 99 ya había entrado una piedra en el zapato acá en Suramérica, que era el comandante Hugo Chávez, que plantea una nueva constitución en donde dice que no se puede privatizar la vida. El primer frenazo que le echa a Estados Unidos. Posteriormente, en el año 2002, entra una legislación de semillas, que si bien es cierto, deja medias tintas en donde pueden entrar los transgénicos, pues era una ley soberana y todavía se mantenía el tema de la constitución de la no privatización del genoma. Estados Unidos buscando la vuelta de cómo meterse y cómo dominar nuestra semilla y cómo dominar nuestro genoma. Dice, bueno, ya que no me lo puedo meter a través de las antiguas legislaciones que prohibían inclusive sembrar aquí, había convenios de que nosotros no podíamos sembrar maíz, porque el maíz teníamos que importarlo de manera obligada por convenios que tenía el señor Carlos Andrés Pérez. Bueno, ya que no se lo puedo meter a través de una legislación, no se lo puedo meter a través de una constitución, se lo meto a través del ALCA, el área de libre comercio para las Américas. Pero entonces llega el necio del comandante Hugo Chávez y dice, al carajo con el ALCA. No solamente difundir la semilla, sino la gastronomía en torno a la semilla. Porque a veces tenemos la semilla y como la gente no ve el valor comercial, entonces no la produce. Si nosotros comenzamos a difundir ferias gastronómicas o trueques donde haya personas que vayan con productos de esas semillas, la chayota, chachafrutos, la papasa, todo. Entonces la gente ve el potencial que tiene cada semilla, en la contribución que da la semilla. Nosotros vamos al campo más lejano, donde a veces se perdió y a veces las personas de ese campo, de esa zona bien alta, ese lugar apartado, no designan tareas. Nosotros necesitamos tal semilla que la perdimos hace 20 años y poco a poco hemos logrado algunos pasos. Y venimos también a aprender a que cualquier persona se nos ponga a la orden, nosotros a la orden para hacer esa dinámica. Nosotros tenemos un alcance en siete estados, en diferentes grupos que nos formamos tareas para cada estado y nos ha ido muy bien en este año. Y el año pasado, acá mismo en el Galpón, se comienza la discusión para una nueva ley de semillas. Una nueva ley de semillas que diga explícitamente, tácitamente, que en Venezuela se prohíben los transgénicos, pero que además de que se prohíben los transgénicos, que se prohíbe la patente sobre cualquier forma de semilla. Es decir, porque, ¿qué principio tiene la biopiratería, el agronegocio? Yo llego a que el compa Joel, él me da una semilla, yo la reproduzco y yo patento ese tipo de semilla. El día de mañana, si yo encuentro a cualquiera de ustedes con esa semilla que tenga esas características genéticas, yo los demando. Y ustedes me tienen que pagar a mí, a través de esa legislación, ustedes me tienen que pagar una multa por tener parte del genoma que yo patenteé. Así actúa Monsanto. Y si no tienes con qué pagarme, me tienes que pagar con la tierra. Eso está pasando en México, compañero. Aquí en nuestras narices, en Colombia, está pasando. Llegan los campesinos, no tienen la semilla registrada, antelica, y le decomizan y le queman la semilla originaria que le heredaron de su papá, la heredaron de su abuelo. Pero porque no estaba registrada por la legislación colombiana, bueno, el Estado tiene la capacidad de decomizarla y quemarle la semilla. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que los tipos están buscando aquí en Venezuela, precisamente esto. Patentar la semilla, nuestras semillas originarias, a través de una empresa y meter el tema de los transgénicos. De nuestro mismo gobierno nos dicen, pero ahí no dice nada de transgénicos, quédense quietos, ya dice que no dice nada de transgénicos. ¿Y cuál es el estrés? Entonces, ¿cuál es el estrés de nosotros? Que existen una serie de artículos que nos preocupan mucho, que es la parte, como lo dice Víctor, que permite legislar la parte de la semilla campesina. La semilla campesina es una cuestión que durante miles de años es lo que nos ha llevado la comida a nuestras casas. La papa la importa agropatria. La alza viene de Canadá, de no sé dónde. La traen papa certificada. Pero el 70% de la papa que nosotros comemos es de la papa que los compañeros siembran, guardan y vuelven a sembrar. Leyes que pongan artificios muy delicados en ese ejemplo tan sencillo como le digo de la papa. No permitiría que el compa después que sacó su cosecha de papa pueda volverla a sembrar. Entonces, por eso es que nosotros vamos más allá de la parte de los transgénicos. Ellos han hecho leyes de semilla en otros países, han logrado introducir leyes de semilla donde el intercambio de semillas se convierte en un delito. Los organismos genéticamente modificados están acabando con la abeja. Por ejemplo, en Chile y en México han acabado con eso. Y la abeja aporta el 75% de la polinización que se hace sobre el maíz, sobre toda la parte vegetal. Entonces, eso también hay que ver la protección del insecto o de los polinizadores como avispas, abejas y todo eso. Habría que determinar el valor social, el valor monetario de los esfuerzos sociales de miles de personas durante miles de años. ¿Qué nos va a pagar? Monsanto. O los huevones de estos diputados, hechos los pendejos que nos quieren ahí clavar con los derechos de obtentor. Es absolutamente contradictorio. Es absolutamente contradictorio. Es absolutamente inconstitucional pensar que pueden haber derechos de obtentor en manejo de la semilla. ¿Por qué? Porque es un bien social acumulado. Eso es igualito que nosotros quisiéramos privatizar. Esa es una manera de privatizar. Igualito que quisiéramos privatizar el agua. Vamos a privatizar pues el agua que cae del suelo, del cielo. ¿Cómo les parece? Una idiotez. Es un contrasentido. Pero no por contrasentido podemos bajar la guardia. Porque estos carajos están acostumbrados a meterlo. Cuando chequeamos en toda América Latina, lo que pasa con el pelo extranjénico, toditos han ido cayendo. Toditos han ido cayendo. Bueno, han habido pequeñas excepciones, pequeñas salvadas como ahorita en Guatemala, pero todo transitorio. El poder de estas transnacionales es sencillamente posguoso. Pero no solamente las transnacionales, sino quienes le hacen el juego. Yo comencé diciendo que esta historia comenzó en los años 30. Bueno, y desde los años 30 las universidades nuestras han estado de espaldas al pueblo. Fundamentalmente de espaldas. Y siguen estando. Nosotros tenemos tristemente decenas de miles de compañeros profesionales que han sido mareados y de verdad, de verdad creen que la única manera de resolver el peor de la producción de comida en nuestro país es a través de los paquetes tecnológicos de las transnacionales que son las mismas que ahora quieren meternos en los trabajos. De manera que hay varias aristas. Invito a que se reflexione sobre eso. Invito a que se estudie más. Nosotros tenemos que estudiar más. No se trata solamente de pegar gritos y de formar fe en la asamblea. Muchas gracias. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.